Muy buenas a todos chicos, hoy soy Yonarikudo y les traigo un nuevo vídeo con los rebalanceos Y pues bueno, ya sabéis que han rebalanceado a Sakuyamon, Megagargomon, Black Megagargomon, Kuzuhamon, Marine Angemon, Minervamon también Y además, pues bueno, Galamon, Galamon Crimson, Moon Milleniumon, Thin Milleniumon y Susanomon Shin Bueno, de aquí lo más interesante, ¿vale? Por ahora es la línea de Gilmon, ¿vale? Entre otras Y pues vamos a ver cómo han hecho los cambios, digamos que es el que más cambios recibe, ¿vale? Y pues bueno, aquí lo tenemos, ya no es rango S, ahora es S+, ¿vale? Y pues bueno, ataque ha aumentado un poquito más, ¿vale? HP ahora tiene bastante más, ¿vale? Ahora ya llega a 6k de base, o sea, oye, very nice, ¿vale? Ataque, pues joder, mira, tiene prácticamente 12k de ataque, así que no está nada mal, ¿vale? Vale, luego en defensa, bueno, ya sabéis que ha mejorado un poquito más Ahora es como si tuviera casi la defensa de una boost mode Porque el 174 ya era defensa de una boost mode Así que, ahora eso sí, pasamos a Galamon Crimson Mode En el cual aquí recibimos también más bosteo Ya no es S+, ahora es doble S O sea, oye tú, no está nada mal ¿Vale? Y pues bueno, aquí lo tenemos Incluso sus skills te habrán cambiado Ya de base 15k, que no está nada mal ¿Vale? F1 de 6600 ¿Vale? Vale, vamos a subírselo Con level 10 Ya tiene 22k O sea Ojito, ojito HP base 7772 Que no está nada, nada mal Vale, ataque base 2428 Que ya os digo, ¿eh? Que está muy, pero que muy bien Bueno, crítica de esos los de siempre Y defensa 236 Que no está nada mal O sea, esto ya es defensa de Jogres normal ¿Vale? De una Jogres random Bueno Ahora sí Y evolucionamos Y así vamos a ver A nuestro queridísimo Moon Miller New Moon Vale, tenemos un sordillo Tente Ay, despertado Congestionadísimo, tío Vale Aquí tenemos al Moon Miller Y vamos a ver Lo tocho que se ha puesto Al que me hubiera gustado Que también me hubieran topado Un poquito más También al Miller normal Pero el Miller normal También está bastante bueno ¿Eh? Mirad HP base 9458 AT base 2844 Buen attack speed La verdad Y si El que diga Oh, es lento Bueno, es porque tengo el D-Reset puesto ¿Vale? Defensa 316 Que no está nada, nada mal ¿Vale, chicos? O sea, es un Digimon Very, very nice Me falta por eso Coronarle el El bloqueo y la evasión La verdad Se me había olvidado Que me faltaba Coronarle eso Y si os fijáis Es rango SS Como Galamón Crimson Y la verdad Que en stats Tampoco difiere mucho Aquí A comparación al Galamón Crimson Tiene 400 más de ataque solamente Y en vida Aquí sí que hay bastante más de vida Pero es que de por sí Pues el Miller es bastante tanque ¿Vale? Y bueno En skills Pues bueno Tenemos skills A level 10 De 26.000 ¿Vale? Comparado a los 22.000 Del Galamón Crimson Que tampoco están nada mal ¿Eh? Y bueno Aquí en level 10 Tenemos 8.090 Yo creo que en el F1 El Galamón Crimson Le gana Porque él ya de base Consta con 6.600 Pero bueno Vamos al rebalanceado Que es Moon Millennium Moon Aquí lo tenemos Mira Ya tiene 30k de HP ¿Eh? Very nice Ah bueno Claro Si estoy aquí con bufos Tío Ya Ya este se me había olvidado Pero bueno A lo que nosotros vamos Es a la HP base Y todo el ruido Este A los stats En blanco ¿Vale? Y bueno HP Pues como ya dije Llegaría a los 12k Pues llega a los 12.079 Que no está nada mal Con mayor porcentaje de SICE Y nivel 130 Es posible que pueda llegar al A 13k de HP ¿Eh? Fácilmente DS 3.870 No está nada mal Ataque tenemos ahora 3.482 De los 3.200 O así que teníamos Porque este Digimon Tenía como 3.200 ¿Eh? Luego pues bueno Attack Speed Sigue siendo bastante rápido Igualmente Critical Bueno el Critical No es el mejor punto Que tiene este Digimon La verdad Ya lo sabemos todos Y defensa Pues bueno Defensa ahora tiene 401 O sea Está muy Pero que muy bien ¿Eh? Tiene muy buena defensa Y bueno A ver El Dimension Destroyer 32.323 O sea Es que es una pasada Tío El daño que hace este Digimon Es brutal Y bueno Aquí su F1 De 12.066 Es que ya lo digo Es que es brutal Este Digimon Y bueno El siguiente rebalanceado Es el Zinmile Pero ese sí que No os lo puedo enseñar ¿Vale? Y bueno El resto de Digimons Como Mega Gargomón Black Mega Gargomón Y tal También han subido bastante Ahora bien El rebalanceo Realmente ha servido Para algo En el caso De algunos Digimon Pues la verdad Es que yo creo que no Porque igualmente La gente ya tiene Yogres Que son más fuertes Y no los va a seguir Utilizando Ahora bien Ahora bien Son Digimons Que si eres novato Y estás empezando El juego Y te toca alguno De estos Te va a hacer buen uso Hasta que consigas Pues una Yogres ¿Vale? Pero hasta entonces Creo que son muy buena opción Ahora mismo Y tienes bastantes Por ejemplo En el caso de Gilmon ¿Vale? Tienes muchas opciones De evolución ¿Vale? Puedes tirar Con Gargomón Crimson Mode ¿Vale? Sin necesidad De conseguir El Gargomón X Hasta que consigues El Gargomón Shin Por ejemplo Perfectamente Con lo cual No está nada mal Para mí No está nada mal Porque claro Ahora este Gargomón Crimson Mode Obviamente Es bastante más débil Que el Duque Mon X ¿Vale? Pero para mí Ya está A buen nivel Digamos De poder Porque ya pega Bastante fuerte Pues ahora va a pegar más Si con Gargomón Crimson Mode Llegábamos A 100k de DPS También ¿Vale? Porque cuando hicimos El Versus De estos tres Más el Duque X El Duque X Ganaba por poquito ¿Vale? Y pues Lo que le hacía ser Aún mejor Que sus dos Otras evoluciones Era el hecho De El Critical Y la Evasión ¿Vale? Y además el HP Que tenía muchísimo más ¿Vale? Además de mucha más defensa ¿Vale? O sea Era mucho más tanque Y tenía algo más de DPS ¿Vale? Con lo cual Pues obviamente Quedaba bastante superior Ahora Incluso con el rebalanceo Pues en DPS Siguen siendo Más iguales Todavía ¿Vale? Porque recordad Que Gargomón Y Gargomón Crimson Tienen ASB ¿Vale? Bueno No sé si se lo hayan quitado No lo creo La verdad Pero son Digimons Con ASB En sus skills Y hacen buen daño Entonces Yo pienso Que pueden estar Bastante bien Sigue verdad Que es lo que os digo Le va a fallar Un poquito Lo que es la Evasión Y la Vida ¿Vale? Y el Crítico Pero por lo demás Están bastante bien Y así mismo Van a ser el resto De transformaciones Es decir Blackside Megagargomón Kuzuhamón ¿Vale? Estos dos Digimons Uno que es Data Y otro que es Bacura Tendrías el Trío ¿Vale? Y este Trío Es muy bueno Porque Son Boost Mods ¿Vale? Y bastante fuertes ¿Vale? Al nivel de De esto De Jogres Como podemos ver Incluso hay Jogres Que son más débiles ¿Vale? Con lo cual Pues No están nada mal De hecho Mira Vamos a sacarlos Y vamos a Mirarlos ¿Vale? A ver En vacuna El Terrier Aquí lo tenemos No lo tengo muy subido La verdad Ya Es algo De imaginar Obviamente Data ¿Dónde está? Aquí Esta la tenía Nivel 90 Pero claro ¿Qué es lo que pasó? Que cuando Llegó El Colo Me puse a cambiar Todos mis Digis Que eran 4 de 5 Hacer los 5 de 5 Con los huevos 5 de 5 Que te daban en colo Antes Entonces claro Pues ahí Un poquitín de F ¿No? Digamos Pero bueno Vamos a ver Primero Al Kuzu Jamón Y bueno Aquí tenemos A Sakuyamón ¿Vale? Que también ha recibido Cambio Obviamente ¿Vale? Y bueno HP 4.225 No está mal Antes tenía Bastante menos La CIA Pues creo Una de las Megas Con menos HP Ataque base 1300 No está nada mal Ya es un poquito Más de lo que Tiene una Mega normal Attack speed Es de estas Que son un poquitín Lentillas ¿No? Pero bueno Hay algunos Yo crees Que son más Más lentas ¿Vale? Bueno En critical Pues bueno No está nada mal En critical La verdad Defensa 161 Ya os digo Defensa ya De boost mode Literal Y evasión Tiene muy buena evasión Como podéis ver 41.40 ¿Vale? Es una de las Megas quizás Con más evasión Bueno Ahora sí Vamos aquí con Kuzu Jamón Que ahora también Es de rango S plus Y pues HP base 5.790 No está nada mal La verdad A ver Le faltan 200 millones De niveles ¿Vale? Y por supuesto Está trascendida ¿Vale? Con lo cual Pues fácilmente Llegamos a 6K y pico De HP ¿Vale? DS 2.200 Ataque base 1.850 Lo cual Trascendida Yo creo que Perfectamente Llega a 2K Así que No está nada mal Critical rate Aquí ha bajado El critical rate Pero bueno Hit rate Sí que tiene bastante 536 Defensa 184 No ha subido mucho La defensa Y la evasión También le ha bajado Un poquito Ahí El Digimon Ha patinado Un poquito En varios stats Pero bueno Luego pues Bueno Tenemos Con level 10 ¿Vale? Sin clones ¿Vale? 15.686 Lo cual No está nada mal Y el F1 Sin clones 9.000 Y a 5 segundos Así que la verdad Tiene bastante buen daño Tiene bastante buen daño Y además es quick attacker Ya bueno Vamos a ver el favorito De Hoshu Aquí tenemos Al pegar Alargomont Con 5.024 De base No está nada mal Ya sabéis Está 74 También Así que le faltaría Pues subir Más de nivel Y trascenderlo Para ver Todo el potencial Que tiene ¿Vale? Pero bueno Más o menos Ya nos hacemos Una idea Bueno Ataque 1570 Bastante Bien ¿Vale? Trascendido Y que con buen nivel Pues podría llegar A unos 1800 Tranquilamente Critical rate Bastante bien No está mal Eso Sí Hit rate Tiene una porquería Defensa 151 Hostia Me extraña Que tenga menos defensa Que O sea Que Sacuyamón Tío Pero bueno Y evasión Tiene muy buena evasión La evasión Se la han mosteado bien A estos Digimon Ahora tiene 41.10 O sea No está nada mal Es que esta evasión Con lo nada Es muy buena O sea Fuera de coñas Vale F2 13.464 No está nada mal Se acerca Al F2 De Kuzujamón Y bueno El F1 6.500 No está nada mal Y bueno Ahora sí Vamos a ver La Boost Mode Esta Boost Mode A mí me encanta La verdad Me encanta Aquí lo tenemos 6.976 O sea Este trascendido Tiene Un porrón de vida Tío Ataque base 2.291 Y pues Es prueba trascendido Y todo el rollo este Tendría un ataque similar Al de Megalamón Crimson Critical Aquí vuelve a bajar No entiendo por qué Con la Boost Mode Le baja el Critical Tío Le baja todo Tío Hitrate Creo que la ha subido Un poquito Pero un poquito Defensa 245 Ahora sí que tiene Más defensa Que Kuzujamón ¿Vale? Pero igualmente Me extraña Que tenga la Mega Menos defensa Que es Akuyamón Y bueno Aquí Evasión Pues ya Vuelve a pecar Ya baja drásticamente De 40 A 32 Y bueno Skills Bastante más altos Joder Más altos Que los de incluso Galamón Crimson ¿Eh? Porque tiene 21.300 ¿Vale? Sin ningún clon ¿Vale? Sin ningún clon O sea Brutal ¿Eh? Brutalísimo Y el F1 8.440 ¿Eh? O sea No está nada mal Este Este peta bien Este peta bien duro Así que Bueno Es lo dicho O sea Son Digimons Que si tienes Ya Jogres No los vas a usar Pero una persona Nueva en el juego Le van a venir bien Estos tres Digimon Vas a tener un virus fuerte Un vacuna fuerte Y un data fuerte Con estos Digimon Puedes hacer Por ejemplo Chongumon Perfectamente Tú solo Literal Tú solo ¿Vale? Con lo cual Oye No está nada mal Así que bueno Chicos Estos son los rebalanceos Espero que os haya gustado El vídeo Suscribíos Si no estáis suscritos Y nos vemos En los siguientes vídeos Un abrazo Y hasta otra